Reina de los Ángeles Quienes este 2018 deseen realizar la peregrinación desde Pérez Celedón hasta la Basílica de Los Ángeles El proceso de inscripción comenzará el lunes 16 de julio en las instalaciones de la Feria del Productor General Eño El costo es de 17 mil colones por persona e incluye Prácticamente no somos un grupo que lucramos ni nada Eso consta de que la inscripción, una empresa de buses que nos recoge en las ruinas y una camiseta Eso es el valor del paquete Nosotros tratamos año con año de ayudar a la persona dándole confites, galletas, que un agua dulce, que sándwiches Que si hay una pastillita por ahí le podemos dar lo mismo que masajes Entonces todo esto va dentro de todo ese paquete Y luego lo de los albergues, que lo de los albergues es importantísimo Porque las comunidades, por ejemplo Villa Mil, La Trinidad y San Isidro del Huarco Ellos se preparan año con año para ahí, para esperarnos, verdad Y ellos con precios muy cómodos también nos venden a comidito ¿Cuál es el horario de la atención? A partir de las 10 de la mañana, ahí vamos a poner una mesita o algo ahí con algún rotulito o algo Y de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes Los sábados vamos a estar de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde Eso en esos días Luego, el último día que es que salimos, que es 29 de julio, que es el domingo Vamos a poner una mesita aquí a un costado de la catedral Para las personas que no se han podido llegar a inscribir, que lo hagan La intención es que el día de la salida ya todas las personas estén inscritas Lo que le da a nosotros más bien es que más bien ese día Ya las personas que llegan están inscritas Porque desde las 2 de la mañana que está el trailer, recibiendo las maletas Hay que ponerles un brazalete de identificación Que nos preocupamos para que Romero de Pérez de León vaya identificado Que saber que esa persona que va caminando lleva un brazalete de un color específico Y que ellos son los que son de Pérez de León Pero entonces, ese día, la idea es que lo mínimo podamos inscribir ese día Si no, por eso con buen tiempo empezamos las inscripciones a hacerles En toda la logística hay un grupo de personas quienes se encargan de todos los detalles Somos muy poquitos, somos como 8 Somos como 8 como grupo Y tenemos algunos colaboradores que al final se nos unen Algunas familias consiguen frutas Van dando en el camino Entonces al final nos hacemos como 15, poniéndole mucho Pero viera que sí, por la cantidad a veces de la cantidad de romeros Quiero recalcar que el año pasado la diócesis de Pérez de León Fue el grupo más organizado Según tuvimos conocimiento directamente desde Cartago Ingresaron ese día, solo el primero de agosto con nosotros 600 personas Entonces eso lo motiva a uno Lo motiva a uno para seguir trabajando Porque ahí no falta alguna cosita Problemas económicos Que tenemos que estar viendo a ver cómo vamos llenando esas necesidades Pero, hey, gracias a Dios y la Virgencita de Los Ángeles Siempre hay alguien que nos mete el hombro La salida del grupo de romeros será el domingo 29 de julio Después de la Eucaristía de las 5 de la mañana El año anterior llegaron a la Basílica unas 600 personas en este grupo Desde el Cantón de Pérez, Celedón ¡Gracias!